Una reunión convocada por la Municipalidad a través de la Oficina de Participación Ciudadana motivó que los vecinos hicieran un mea culpa a las acciones que vienen incumpliendo hasta el momento, como es la participación, tal como se pudo conocer por parte de ellos mismos. Dada la circunstancia, mire, acá en la mesa vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar tres minutos acá al alcalde actual para que se defienda de las observaciones que ha hecho el señor Arana. Y terminamos con el señor Arana otros tres minutos para que responda el por qué. Y de ahí pasamos a las preguntas de los presentes, terminamos el punto uno y después se ve el punto dos. En algún momento la intransigencia se hacía notar con cada exposición, donde primó la decisión de la mayoría como era la de seguir con el mismo consejo o lo poco que quedaba de ello, complementarlo con la participación de otros vecinos para reforzar el consejo. La asamblea, los vecinos, los autoconvocamos a realizar la asamblea. Acá está, acá está, acá está, acá está. Ahora él dice que yo no he podido fiscalizar, que yo he mandado. Señor, no lleva alcance, que indique. No, es para confundirlo, hablemos con la realidad. Yo fiscalicé para que usted se entere aquí esta vez. En esta asamblea de que se le mande una carta notarial exigiendo que el señor haga la entrega de dicho dinero. Lamentablemente, el señor ha hecho caso mismo. La situación es que hay un comité administrativo que ha venido trabajando en forma autónoma, muy lejos de rendir cuentas a las alcaldías regionales. Quiere decir esto que ha habido un desorden total en cuanto a organización de nuestra organización. Bien, hemos escuchado de ambas partes, y parece mentira, acá todo esto es producto mayormente de la administración municipal. ¿Por qué? Porque justamente la administración municipal, con su participación de la subgerencia de participación vecinal y de medio ambiente que no se titula, no están cumpliendo con su rol que el Estado lo ha encomendado a hacerlo. En primer momento, yo quisiera coger las palabras de nuestro vecino que me antecedió. Y muy bien lo que él manifiesta, de que acá no es cuestión de lo que quiera el vecino, lo que quiera la vecina, lo que quiera yo, no. Acá lo que debemos de hacer es guiarnos al reglamento. Una reflexión por parte de la licenciada Yaneth Ramírez sirvió para poder rescatar lo positivo y la razón que debía tener esta asamblea, como es la unión y la solución a sus propios problemas. Ustedes se conocen más que nosotros, a ustedes. Pero sin embargo, estamos acá presentes para poder resolver un caso que ustedes no pueden resolver. ¿Y saben lo que yo percibo? De los problemas que tenemos, como dijo acá la persona que me antecedió, y que dijo que Chapagal tiene este mismo problema, dijo que tiene un lugar que genera ingresos. Y eso no les permite trabajar. Realmente todos los comités de administración o las alcaldías vecinales tienen estatutos. Y eso lo deben saber antes. Ustedes mismos de elegirse como candidato para el comité electoral y luego para ser parte de una junta vecinal. Lo que esperamos nosotros es que dejen de lado un poco sus controversias, sus emociones, ¿no? Y que puedan sensibilizarse o sentirse propios o dueños de su sector. La idea es que ellos trabajen de manera coordinada, organizada, y que no se vean estos casos de divisionismo, ¿no? ¿Piensa aplicar seguramente la misma estrategia en algunos otros sectores que vienen atravesando situaciones casi similares? Mira, lo que hemos podido nosotros rescatar de todo lo que... En este tiempo, en estos seis meses, es de que muchas de las juntas vecinales han sido elegidas con una sola lista. O sea, no han ido a elección. Entonces, eso quiere decir de que vamos a seguir recibiendo este tipo de problemas. La idea es de que ellos se sientan de que son parte de todo este trabajo, de toda esta comunidad, de toda esta sociedad, de toda esta gestión. O sea, no pueden decir o esperar que la autoridad resuelva sus problemas que ellos pueden resolver. El alcalde vecinal César Vázquez, luego de darse un abrazo con el regidor que en un principio cuestionaba su accionar, manifestó su alegría por el resultado final. Gracias a todos ustedes. Eso. Ese abrazo es, el símbolo significa que también todos ustedes, la división, los peleos, las peleas que ha habido del 8 de septiembre, a un lado. Únanse, porque detrás de ustedes hay hijos. Hay hijos que lo están viendo, a ustedes si están trabajando bien y qué ejemplo le vamos a dar. Muchas gracias a los vecinos del 8 de septiembre y a trabajar. Gracias. Acá, con esto, con esta acción, lo que único que ha ganado es 8 de septiembre. Les pido a aquellas personas que de repente estuvieron en desacuerdo con mi gestión, no lo van por César Vázquez, háganlo por la organización. Porque cuando se suscita este tipo de problemas, quien pierde es toda la organización, no pierde solamente César Vázquez, no pierde su directiva, pierde toda la organización. Bueno, hoy el señor Arana, yo sé que vamos a trabajar de la mano, yo sé que hoy se ha fortalecido la gestión, no pudimos dar un paso porque realmente desde un inicio tres regidores no llegaron y después se fueron tres regidores más y la verdad que yo no podía tomar decisiones solo. Hoy tengo ya fortalecido mi comité y yo creo que la gestión ustedes de acá a seis meses evaluarán. Es cierto que no se pudo hacer nada, pero yo he venido trabajando de todas maneras con un grupo de moradores que no tenían cargo, pero no podía demostrarlo al aire porque podrían decir que yo había sido, por ejemplo, habría estado cometiendo de repente abuso de autoridad al poder trabajar solo, de todas maneras hemos hecho gestión. Mire, he conversado con la señorita Kelly Begorria para ver si es que de repente la empresa casarana nos podría apoyar con tubos porque se acerca nuestro aniversario y queríamos darnos otro rostro acá. Tenemos una respuesta así vagamente, pero positiva, ojalá se concrete en estos momentos y podamos hacer lo que hemos anhelado hace muchos años, el año 2008 dejé un proyecto de parque y nadie lo ha tocado. Nuevamente mi archivo lo he cogido y lo tengo acá en la mano ya, entonces vamos a concretar. Con los 11.900 que pensamos a dar inicio a la construcción del lado del Coliseo, queremos hacer un almacén para nuestro Coliseo, estamos en conversación para colocar luz blanca en nuestra plazuela porque la luz amarilla da mucha sombra y los actos delictivos que cometen acá a veces no podemos reconocer prácticamente al delincuente, ¿no? A lo mejor utilizar la energía limpia, la energía pura a través de paneles solares. Sí, mire, para la loza deportiva queríamos colocar panel solar, hemos preguntado, son 15.000 soles que cuesta el panel solar para la loza deportiva, y hemos venido trabajando en eso, hemos venido indagando muchas cosas, pero para invertir 15.000 soles es prácticamente una buena inversión, pero lo que ahorita queremos es un local que nos pueda generar un poco más de recursos, entonces primero vamos a generar más recursos para luego hacer lo que es el panel solar y nos pueda ahorrar también recursos económicos, ¿no? ¡Ese abrazo es el símbolo!